Este sábado, Alejandro Pantino recibe en su living a Estela Raval, Angel Rojo, Daniel Toñete, Sabrina García Arena y el Dr. Raúl Alzócaray, TVO con Alejandro Pantino, este sábado a las 22 por América. Buenas noches a todos, bienvenidos a TVO, bienvenidos al living, espero que hayan armado ya en semicírculo como para completar este living, que tiene amigos, que tiene científicos, que tiene gente con tanta trayectoria, que tiene un bombón, que Toñete ya mira con tu ojo que te vas a cobrar, flaco, yo te veo, vas a cobrar, yo te veo porque, sí, quiero decirle que esta noche a mi derecha está sentada la señora Ethel Rojo, un placer tenerte. Gracias, Ricardo, gracias. Gracias por estar acá, en serio. Me gusta estar aquí porque te he visto tanto del lado de allá que ahora es bueno estar aquí. A mí me sorprende eso, cuando encuentro gente como ustedes y que llegan y me dicen sabes que te veo, o lo veía, y digo, uuuh, uno se achica porque dice... No, pero es muy cálido, vos sos muy cálido. Gracias, Estela. Lo hemos hablado antes con Estela. Estela ya estuvo y para mí sabés lo que significa que vuelvas a estar acá de nosotros. Estela Raval también, ¿eh? ¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo estás? Un aplauso. Bien, bien. ¿Qué está aquí? ¿Todo bien? Una diosa aquí y en Europa. Ajá. Doy fe. Y se conocen, vos contaste algo fuera del aire y estabas diciendo, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando Estela llegó a España ya por el año 60, nos conocimos en forma inmediata, que iba con los cinco latinos, reventó España, pero la reventó literalmente, era impresionante. Bueno, vos también tenías lo tuyo. Hiciste mucho en España. ¿Cuántas historias tienen? Además, han vivido afuera tanto tiempo, han trabajado en Europa, han vivido en Europa. Bueno, vamos a arrancar apertura y nos metemos porque hoy es para disfrutarlo realmente del programa. Dale. Bueno, aquí estábamos charlando, disfrutando, estábamos conversando incluso fuera del aire. Yo pensaba, ¿cómo se siguen motivando personas como Estela, como Eter, para seguir trabajando, ¿no? Flaco, Sabri, nosotros somos, tenemos pocos años en el medio y a veces cuesta empezar a laburar. Yo valoro mucho, ¿sabés qué es la trayectoria, no? Llegar, con respeto, le digo, a la cantidad de años que tienen ustedes y todavía ser reconocidas, ¿no? Y laburar con energía. Eso es lo que es más difícil, ¿no es cierto, Estela? Es hermoso, sí. Porque trabajar... La palabra solamente trayectoria, es como que encierra mucho, encierra mucha vida, muchas cosas. Muchas experiencias. Muchas experiencias buenas y malas, de todo tipo. ¿Cómo se construye una trayectoria, digamos? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, no sé si soy la dueña de la verdad, pero en el caso mío... Yo soy, yo amo lo que hago, ¿no? Y no me quedo jamás quieta ni me siento en el sillón de los éxitos pasados. Siempre estoy buscando cosas nuevas, de renovarme, repertorio, vestuario, escenografía, estoy muy encima de todo eso. Yo creo que eso también es lo que te da la permanencia. Nunca se aburre. El hecho de no estar siempre igual, de no... Eso es una, una de las cosas. Y creo que también lo que te da mucha permanencia es este... es el respeto. El respeto por el trabajo, fundamentalmente. Y el respeto hacia el público. Porque si vos no tienes respeto por vos, no puedes tener por el público. Cuando se le falta el respeto al público, suceden estas cosas de... Que se suben, digamos, publicitariamente o a través de las pantallas de la televisión. Bueno, pero hay algo que no se puede ocultar, que es el talento de cada... De la persona que lo hace. Si vos no tenés condiciones o perdés el... Por el que en mi caso, si yo no hubiese podido cantar como canto, que yo siempre digo a un chiste y mi garganta no cumple años. Y de alguna manera es verdad, porque salir a mi escenario a cantar más de dos horas y que la garganta te responda, eso también es importante. Sí, absolutamente. Por más que quiera hacer cosas y yo no puedo después responder con lo que sé hacer... Pero también tiene que ver, ¿sabes qué? También tiene que ver mucho con la conducta personal de cada uno. La conducta es muy importante. Para el artista, para el talento, para la trayectoria. Me encanta como hablan los santiagueños. Viste, le meten el vos tienes. Yo muchas veces me relaciono con jugadores santiagueños, sobre todo jugadores de fútbol. El Zapito Marchand, el Alfredo Moreno. Y yo les decía, bueno Alfredo, ¿cómo estás para hoy? Bueno, tú sabes que vos tienes y yo digo... Es tremendo, eso no lo has perdido. Lo tengo muy incorporado, pero aparte, mis padres son españoles. Y entonces en casa se hablaba un castellano perfecto. Y bueno, después viví muchos años en España, se te queda un poco. Ahora se te fue un poco, porque estabas más española. Estaba más española. Estoy viviendo aquí desde el año 73. No me fui más a España y eso también. Estuvo Carmen Vallejo hace dos sábados atrás. Y los padres castellanos. Y se hablaba el castellano puro. Absoluto. En casa se hablaba el castellano puro. Y me enseñó, por ejemplo, me sacó de mi léxico la palabra evento. ¿Viste, flaco? Nosotros a veces decimos, tenemos un evento la semana que viene. No, por favor, decía Carmen. ¿Evento no? ¿Evento es una eventualidad? No, no puedes prever un evento. Yo no puedo prever el martes que viene y voy a pinchar la goma a las 4 de la tarde en la avenida. No, o sea, es un evento. Es casual. Vos no puedes preparar. O sea, uno lo aplica todo el tiempo mal. ¿Viste? Tengo un evento a las 4 de la tarde tal día. Tu familia, bueno, en tu casa deben hablar muy bien y se debe leer mucho. Porque tus viejos son, este... ¿Tu hijo es bioquímico? Mi papá es bioquímico. Tiene un laboratorio de análisis clínicos y mi mamá es odontóloga. Odontóloga. Sí. Pero odontóloga, yo le digo también. El tono es un instrumento de tortura. El tono es un instrumento. El tono es un instrumento. El tono es un instrumento. Pero ahora no duele. Es un problema psicológico. Claro, ahora no duele. Es un problema psicológico. Claro, con el frío, con agua. ¿Por qué me dicen turbina? Ya turbina. Porque antes era torno, ahora es turbina. Igual los odontólogos nuevos de la nueva cámara son menos extraccionistas. Antes, viste, capaz que te dolía la mujer. Sí, totalmente. No, ahí conserva la pieza. Bueno, mi mamá cuando era chica tenía un diente que estaba por salir y me decía, a ver, y siempre era, ay, a ver, y tiraba. Y yo te juro que eso... ¿Y te querías sacar el diente? Me lo sacaba, no me avisaba. Me decía, a ver, ¿cómo está? Ya se te aflojaban los dientes de leche y te viste a decir. No, bueno, se ve que estaba a punto de salir, pero eso era como normal. Yo creo que si me decían, te lo voy a sacar, yo salía corriendo. Yo lo he hecho, ¿no? ¿Ostodoncia? Sí, se lo he hecho a mis hijos. ¿Con el... ¿Con el liito? Con la manito. Ah, con el liito. Con el liito, sí, cuando éramos chicos. A los tres, sí, sí, le sacaba que ya estaba... Se bailaba el diente, ya estaba ahí en la puertita y no querían. ¿Se lo ponían al ratón, Pérez? Sí, obvio, sé. ¿Te trajo fortuna, Flaco? No, bueno, fortuna, fortuna para aquel momento. Cuando sos chico, tenés cinco, seis, diez años, cualquier... Algo de guita es importante. ¿Y tus padres qué hacían? Mi papá era sastre. Ah, ¿y tu mamá modista? Y mi mamá modista, sí. Por razón te vestís con tanta... Por eso me gusta... No, por eso para mí mi hobby es la costura, me gusta mucho coser. La he visto bordar en España, muchísimo. Che, pero ustedes vivieron juntas. No, 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 somos amigas. Son amigas. Vean qué te dicen los... Son amigas. Qué bueno que sean amigas. No sabes lo que te ayuda un programa cuando vienen amigos, o sea, no, te salva la vida. Salva la vida. Todos quieren estar saltados ahí. Qué maravilla. No, sí, es maravilla. Una amiga me encanta. No, pero aparte, Estela es una persona, aparte de ser querida por mí, es una persona muy querida en el ambiente. En el medio es muy respetada, es una mujer hecha, derecha, compañera, amiga, buena persona. Qué lindo, ¿eh? Lo mejor, y la mejor voz. Cuando Estela llegó a... ¿Cómo es? En España, cuando ella llegó a España, decían Estela Raval, bueno, con los cinco latinos, una voz argentina. Y yo decía, claro, es argentina. No, no, el timbre de voz argentina. Mira la voz. Sí, sí, siempre se dice, una voz argentina es una voz nítida, una voz clara, diáfana. ¿Eh, Rocco? Muy completo. ¿Qué trajo hoy? Aromaterapia de manzanilla de clínez. ¿Qué tal, señora? A ver, dame uno. Este es porque te revitaliza y te saca el dolor de cabeza, la migraña, que a mí me vino bien porque vi el partido de Argentina-España de básquet. Nos vamos a meter en el momento tal vez más emotivo de la noche, espero que te guste. Espero no llorar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y yo me di cuenta que la vida pasa por otros momentos, por momentos más íntimos, más intangibles, pero son los que te cambian por dentro, que realmente es lo que vale, cambiar por dentro. Porque por fuera cambiamos todos, los años nos hacen cambiar, pero seguir siendo joven por dentro, creo que es lo que mejor le puede pasar a una mujer. Y yo me siento joven por dentro, muy joven por dentro, muy joven y muy amada. Gracias. Eso es importante, ¿eh? Muy importante. Me despojé de todo lo que era frívolo, pero no por lo visual, sino esa cosa frívola interna que tenemos las mujeres, sobre todo cuando se ha sido una figura internacional y halagada por tantos hombres, uno llega a perder el contacto de la realidad, a estar un poco como lejos del piso. Y yo con Gerardo aprendí a tener los pisos, la vida en el piso, la vida en el suelo, como que la vida pasa por otros canales que muchas veces hay personas que no llegan ni siquiera a conocerlos. ¿Por dónde pasa en esos momentos? Pues yo estoy anotando. Cuando vos decías momentos intangibles, a ver, decime cosas que son importantes, con tantos años, porque la verdad has vivido cosas muy fuertes, muy grosas, ¿no? Bueno, vos también, Estela, pero cuéntenme, ¿por dónde pasan esos momentos? ¿Qué es importante en la vida? Y en la vida... Acá estamos Sabrina con Dani, Raúl, somos jóvenes. Claro, al ser muy jóvenes, a lo mejor no conocen, digamos, estos sentimientos. El estar tomados de la mano, en silencio, en una cama, sin hacer el amor, y estar feliz es tocar el cielo con las manos. Y eso es muy difícil de conseguirlo, es muy difícil. Yo he tenido la suerte de conocer ese, esa clase de amor, esa clase de amor que no es necesario hacer nada, nada más que estar. ¿Momentos en la vida de Ethel que recuerdes? A ver, año tal España, tal persona sentada en el teatro viéndome. Teatro principal de Alicante, y en un palco estar sentada Josephine Baker, y entre la función, entre actos, porque allá las funciones son largas, son de dos horas y media, y hay un ente acto. Entonces, abrir la puerta y encontrarme a Josephine Baker, que venía a saludarme, y este... Este, perdón, ¿quién es? Josephine Baker, una gran mujer, gran francesa. Ella iba mucho a España, ella. Quiero escucharla y seguir disfrutando también y conversar con Estela Raval. No les voy a contar de Estela, porque faltan pocos días para que la puedan disfrutar en vivo. El sábado que viene, o sea, el sábado, viernes y sábado que viene, van a poder disfrutar Estela Raval en vivo, en el teatro. En el teatro ópera. En el ópera, allí va a estar Estela. Y bueno, vamos a arrancar disfrutándote nosotros acá. Tenemos una pequeña ventaja, y toda Argentina, por problema, se mete en las casas de mucha gente en Argentina. Sí, ya lo creo. Así que vamos a disfrutar otro ratito de tu voz. Bueno, con todo, mi amor, para ustedes. Es como una maldición, este tiempo sin tu amor. No, como te extraño, como te extraño, y como sangra la herida, y se me acaba la vida, ya no lo aguanto. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro. Y me consuma, cuando te sueño, las mañanas junto a ti, son como el cielo inmenso. Este amor es como un mar, algo que se va a escapar, y no cabe en mi pecho. Para mantenerme viva, necesito ese motivo que en ti, yo encuentro. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando venga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, toma atrás de mi cuerpo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. ¡Bravo! ¡Bravo!